Alrededor de media tonelada se ha sacado de basura, lo que pasa es que este mercado de Huanchaco Balneario hace más de un año que no se hace el mantenimiento, los techos hemos encontrado lleno de basura, de cajas, de desperdicios que serían como almacenes y se ha hecho una gran limpieza. Tras año y medio sin mantenimiento, la comuna distrital de Huanchaco realizó la limpieza de su mercado de abastos María del Socorro en donde se extrajo una buena cantidad de residuos y se procedió con la respectiva fumigación. El objetivo es evitar la presencia de plagas y roedores en dicho lugar. La actividad contó con la participación del personal del SEGAT y de la Gerencia de Salud y Limpieza Pública de Huanchaco. Estamos trabajando, estamos sirviendo, estamos sirviendo porque los vecinos quieren limpieza, quieren seguridad, quieren más obras y para eso estamos trabajando. La comuna del Balneario preparará un proyecto de mejoramiento de las estructuras del mercado, ya que presenta algunas deficiencias que con el tiempo lo podrían convertir en un lugar peligroso. Dicho proyecto, una vez finalizado, podrá ejecutarse por la siguiente gestión edil sin importar el partido político. Ya estamos en plena conversación con los dirigentes del mercado para ver cómo solucionamos en su construcción, porque tenemos que mejorar su infraestructura, actualmente no es la adecuada, tenemos pasadizos muy angostos, unas veredas están muy malas, lo que es el desagüe también está colapsando. Cabe resaltar que estas campañas en pro del medio ambiente continuarán en las próximas semanas.